Aunque desde la sociedad civil venimos anunciando esta situación durante años, el poder de existir este informe da cuenta de ese trabajo de documentación de las víctimas, de sus familiares y del movimiento de derechos humanos. Aunque todavía hay un largo camino para ejercer justicia en Venezuela, esto nos muestra que son estos primeros pasos, que estos crímenes no prescriben y que estas personas que han cometido, estos perpetradores de derechos humanos tendrán tarde o temprano que enfrentarse a la justicia. Una justicia internacional que está activa en el caso de Venezuela, que como vimos en el informe, está conociendo detalladamente lo que ocurre, está presentándoselo en el Consejo de Derechos Humanos a una comunidad internacional que tiene en sus manos la posibilidad de decidir qué va a pasar en Venezuela en términos de la renovación de este mandato, pero también en términos del monitoreo de violaciones a los derechos humanos. Y de allí la importancia para Venezuela y para cada una de las víctimas que han sido afectadas por estas graves violaciones a los derechos humanos, por estos patrones de impunidad, y que a través de estos mecanismos van a tener respuesta.